La noticia verídica, auténtica, pero sobre todo, oportuna. El canto va a ser una teoría, que trabajaremos con los productores, que trabajaremos con los agricultores, con los campesinos, que la mano de la gente, porque esta es la fuerza que se hace siempre. Y yo como mujer, como mujer no puedo dejar de lado, al contrario, solo un eje fundamental de mi trabajo las mujeres. Desde que yo llegué al pan, desde que yo llegué al servicio público, si algo me he inspirado, es la lucha de las mujeres. Es su corazón, es su esfuerzo, es su trabajo diario, que muchas veces no han reconocido, pero que muchas veces también son ellas las que hoy son fechas de familia, las que no son las solvenas, que les toca sacar adelante a los hijos, a las hijas. Por eso, también hoy, y compromiso con las mujeres de Guadalajara, para decirles que no hay tan solas, que no trabajamos la ciudad pública, que va a ser una gobernadora, que va a apostar a las mujeres de Guadalajara. ¡Aplausos! Ya chicos, ustedes hoy están aquí. que dejamos su tarde vamos a dejar el esposo a los hijos, a la familia seguimos seguimos apoyando porque les interesa su municipio porque les interesa su estado y yo eso lo valoro mucho porque es un trabajo que tenemos que hacer en México porque así como ustedes están hoy aquí conmigo yo voy a estar con ustedes en los próximos años para trabajar de sus manos para ir juntos, para construir la mejor versión de Guanajuato porque si estamos juntos nadie es consciente nadie es consciente ¡Gracias!